Estamos con Hugo Mieles, que bueno, ¿cómo estamos viendo este carnaval Hugo? Es buenazo por ahora, lindazo. Lindo. Es buenazo. Bueno, vemos con buena movida, con buena... Sí, sí, nos queda otra, si no. Está bien. Hugo, ¿qué te parece la respuesta de la gente? Hoy la pregunta de la radio, ¿la gente va a llegar aplaude o no aplaude? Aplaude. ¿Sí? Aplaude, sí. Se anima, sí. Se anima, sí. También el contacto lo tiene que hacer uno con la gente, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Este, bueno, feliz carnaval para ti, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias igualmente, gracias. Camin, ¿cómo estamos viendo este carnaval? Precioso, estamos pasando muy lindo. ¿Cómo estuvo el curso ayer? Hermoso, la gente aplaudió mucho, todo muy lindo, todo muy organizado, me encantó. Te vemos con un lindo atuendo. Me encanta, todo creación de Luigi. Creación de Luigi. Este, bueno, la gente, responde o no aplaude. Responde, aplaude mucho, nos hemos divertido un montón. Es una comparsa que interactúan mucho con la gente también, ¿no? Ah, nos encanta. Bueno, felicitaciones y feliz carnaval. Bueno, gracias igualmente para todos.